Castro. Luego de tres días de audiencias y de un veredicto condenatorio, el Tribunal Oral Enlopenal de Castro comunicó la sentencia definitiva contra un hombre adulto, a quien se le aplicó una pena de 15 años de privación de libertad por el delito de violación de su sobrino, persona menor de 14 años a la época de las agresiones. Imputado que aprovechó para tales agresiones las habituales visitas que la víctima realizaba a su domicilio en la ciudad de Alcaue durante las temporadas de vacaciones de invierno y verano, ya que esta persona mantenía su residencia en otra región. Por la extensión de la pena, esta será de cumplimiento efectivo, lo que espero contribuya a la necesaria reparación que merece la persona víctima y su familia, considerando la entidad de las reiteradas agresiones sexuales que padeció por varios años. Durante el juicio oral se rindió prueba testimonial, pericial de los programas DAM y PRM, instituciones encargadas de la protección y reparación de niños, niñas y adolescentes vulnerados, del perito sexólogo del Servicio Médico Legal de Castro y de un perito dermatólogo, quien ejerce como médico en el Hospital Base de Castro, además de una contundente investigación policial realizada por la Brigada de Delitos Sexuales Chiloé, unidad experta de la Policía de Investigaciones en estas materias. Pruebas que corroboraron el relato que la propia víctima entregó directamente a los jueces, utilizándose para ello una sala especial y con un entrevistador calificado al efecto, como exige la normativa vigente desde octubre del año pasado y conocida como Ley de Entrevista Investigativa Videograbada, cuyo principal objetivo es proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de graves delitos, entre ellos de manera preponderante los delitos sexuales, y tratar de disminuir al máximo la revictimización a que estas personas son sometidas por el sistema penal, al hacerlos revivir los episodios abusivos que vivieron a manos de sus agresores. Relevante resulta que ese testimonio, unido a las demás pruebas rendidas en el juicio, permitieron superar el estándar exigido por la ley para condenar, y más aún, entregó sólidos argumentos al tribunal para desestimar la teoría alternativa que levantó la defensa, que se valió de testigos y peritos para tal efecto. Chiloé.news